Hay una avioneta allá en Ángel de Recabada. Adelante, Álvaro Quino, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Saraceli. Pues para informarte que tripulantes de una avioneta tipo Cessna procedentes de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, que iban con destino a Cuernavaca, Morelos, realizaron un aterrizaje forzoso, esto debido a las condiciones climatológicas que están prevaleciendo sobre la región de los Tuxtlas, que los obligó a aterrizar en un lote baldío denominado El Picho Oesto en el municipio de Ángel de Recabada. Los propietarios, viéndose en esta necesidad tan imperiosa por las condiciones en que ellos se encontraban, pues bajaron en ese lugar, se dijeron ser propietarios de una constructora y viajaban a Cuernavaca, Morelos. La aeronave era piloteada por Rodríguez Ulises Astudillo Constantino, iba acompañado de tres personas más, quienes responden a los nombres de Adiel de Jesús Astudillo, Luis Martín Pérez Abarca, Edwin Gutiérrez León, todos originarios de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Ellos se encuentran bien, sin embargo el susto no se lo podrán quitar nunca y tendrán ya historias que contar sobre este incidente registrado en el municipio de Ángel de Recabada. Déjame decirte, Araceli, que hasta ese lugar llegaron elementos de seguridad pública para prestarles auxilio, del cual no hubo ninguna necesidad, solamente trasladarlos a un lugar seguro para que ellos pudieran comunicarse con sus familiares y decirles que se encuentran bien de salud. Ese es mi reporte, yo regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.